Hoy aquí en el programa estamos iniciando una nueva serie llamada Nuevo Poder Latino, donde estamos destacando a los candidatos hispanos que se lanzan al Congreso. Richie Torres es un concejal de la ciudad de Nueva York, de hecho es el más joven con 32 años de edad y está buscando representar en el Congreso al Distrito Número 15 de Nueva York. Si es elegido se convertiría en el primer miembro gay afro-latino del Congreso. Richie, gracias por estar aquí. Gracias so much. Es un honor estar acá, gracias. Entonces, Richie, ¿por qué cree usted que se tardó tanto para que voces como la suya se postularan para el Congreso? Mira, cuando usted es una persona de color, ya sea latino o afro-stablevense, ya sea LGBTQ, se encara barreras reales cuando uno se postula un cargo público. Históricamente, la política ha estado dominada por la maquinaria del partido que ahogan a aquellas personas que tienen mi aspecto. La política durante mucho tiempo ha sido una oligarquía de hombres blancos y es emocionante ver que el Congreso, más y más, va a estar tan diverso como el país en sí. ¿Es el presidente Donald Trump parte de la razón por la que usted decidió lanzarse para el Congreso? No es la única razón, pero Donald Trump proyecta un racismo sistémico que continúa envenenando a los Estados Unidos. Pero saben, mi misión central en la vida es romper este ciclo de pobreza racial. Yo represento, voy a representar el sur del Bronx, que es el distrito congresional más pobre de los Estados Unidos, donde más de la mitad de los residentes del sur del Bronx pagan más de la mitad de sus entradas para pagar el alquiler, antes de tomar en consideración los alimentos, transporte, medicinas, servicios públicos. Y aún antes del brote del COVID-19, cuando la tasa de desempleo en la ciudad de Nueva York tenía solamente un 4%, la tasa de desempleo en el sur del Bronx era tan alta como 15,6%. Así que la desigualdad está impactando a las comunidades como la mía. Y esto existía antes de Donald Trump. Lo que se necesita no es meramente volver al mundo antes de Donald Trump, no necesitamos nosotros una sociedad que le da a todos una oportunidad de tener una vida decente. Déjeme hacer una pregunta más acerca del presidente Donald Trump. Él visitó Kenosha, Wisconsin esta semana, y él nunca se refirió a lo que usted está llamando racismo sistémico. ¿Cómo piensa usted que Donald Trump va a tratar de ganar esta elección? A Donald Trump le encanta el racismo sistémico. Él ha estado predicando la retórica racial de Richard Nixon. Él se basa en que el Partido Demócrata quiere construir casas de bajo costo en suburbios. Él se postula en una plataforma de racismo sistémico. Él está trayendo los peores instintos del pueblo estadounidense para ganar su elección. Pero esto no es la década de los 70, estamos en la década de los 2020. Estamos viviendo en un momento de despertar racial donde todo nuestro país grita, la vida negra importa, es un país mucho más diverso que el que representa Donald Trump. Déjame ir de Trump a Puerto Rico. Su padre nació en Puerto Rico. Y como sabe, hay un plebiscito este noviembre en la isla. He escuchado muchas opiniones diferentes, pero algunas de ellas dicen que el plebiscito no vale la pena y que no va a tener ningún significado. ¿Cómo piensa usted que debe ser el futuro de Puerto Rico? Mira, yo opino que la vida de las personas en la isla quieren ser ciudadanos. Así que la pregunta entonces es, ¿y por qué no hacer que sean iguales bajo la ley? ¿Por qué no cerciorarnos de que Puerto Rico tenga la representación en la política federal? Pero el pueblo de la isla es quien debe determinar su propio futuro. Y si el pueblo de la isla decide respaldar la categoría de Estado a través de un plebiscito, el Congreso entonces tiene la obligación de codificar la voluntad del pueblo y concederle a Puerto Rico la categoría de Estado que merece. Michel Lemefritchi, déjame terminar con esto. En este segmento le estamos dando a todos los invitados la oportunidad de hablar durante un minuto para que nos expliquen por qué la gente debe votar por usted. Así que este es su minuto. Represento a la próxima generación de líderes, pero también voy a gobernar de un sitio basado en mi experiencia. He pasado casi toda mi vida en la pobreza. Fui criado por una madre soltera que tuvo que criar a dos niños con un sueldo mínimo que en la década de los 90 era 4 dólares con 25 centavos. Me crié en viviendas públicas deterioradas. Las luchas que afectan a la comunidad más pobre en nuestro país, para mí no es algo extraño, para mí es personal. Yo he vivido por esto durante toda mi vida y nadie va a luchar más a favor del sur del Bronx que yo. Michel Torres, gracias por estar con nosotros. Gracias.